Riquito, riquito, como un bobo Respiro pura vida, respiro inspiración Respiro esta mañana, un aire que es canción Respiro piel del día, respiro sudor Transpiro en melodía de extraño sabor Pensando en un tiempo en el lejos Hacia un estado paralelo Cuántas historias lleva un alma encima Cuántas fueron ya vencidas Cuántas faltan por aparecer En este viaje de caída Cuántas historias lleva un alma encima Interpretar es la verdad que verás Interpretar es la verdad Tu verdad Riquito, riquito, como un bobo Riquito, riquito, como un bobo Yo soy mi vida Yo soy mi adiós Soy mi espacio más allá del sol Soy mi tiempo y mi liberación Y soy un simple grano Cuentos tan de arroz Yo soy, yo soy, yo soy Ay, yo no sé quién yo soy Cada día te conozco a ti en mí Cada día me conozco a mí en ti Ay, yo no sé quién yo soy Ay, yo no sé quién yo soy Cada día me encuentro andando al azar Cada día me entiendo un poquito más Pero ojo al cuento, cara al tiempo Y todo va a llegar, todo va a llegar La vida se nos muestra de instantes Hay que saber aprovechar Cara al viento Yo no paro de viajar No, nada más abrir los ojos cada día Es tanta dicha Que no quiero desperdiciar Alalalalalala Alalalalalala Buscándome estoy Cantándote hoy Tu reacción pegó todo Y voy teniendo un intento De expresar algo abstracto Para este tiempo Pues hoy se canta tanta música banal Y es más importante la sinceridad Y aunque no me deje sustento Prefiero expresar algo abstracto Para este tiempo Sin la que no me deje sustento Para este tiempo De expresar algo abstracto Para este tiempo En el tiempo Y que no me deje sustento Por loco Tener tus ojos debe ser ilegal Y más si cuando miras solo inspiras a pecar Esa sonrisa peculiar de jugar a tentar letal Esos dotes que sí sabes cómo usar para matar Te has armado de forma perfecta Para hacerme agonizar esta muerte lenta Mientras tu boca violenta revienta Dentro de mi boca como un rayo una tormenta Tus manos calientan piel solo de rozarla Mis manos van jugando a conocer tu espalda Con toda la calma se alarga la delicia En expedición hacia tus nalgas Y no hay más que una sola versión Una sola muestra total de perfección Llenas de luz la habitación con tus brillos de neón y yo Sin trabajo suelto ese último botón Que son tan solo las doce y no se escuchan voces Son los gemidos finos sonidos del goce Y para cerrar la noche con broche de oro Yo te llego al oído y susurro y yo te llego al oído Eso no fue nada No, ya estoy en confianza negra Si me regalas la mañana Te llevo hasta la noche plena Eso no fue nada Eso no fue nada No, ya estoy en confianza negra Si me regalas la mañana Te llevo hasta la noche plena Mis manos calientan piel Solo de rozarlas Mis manos van jugando a conocer tu espalda Con toda la calma se alarga La delicia en expedición hacia tu nalgas Y no hay más que una sola versión Una sola muestra total de perfección Llenas de luz la habitación con tus brillos de neón y yo Léelo disfrutando del juego Eso no fue nada No, ya estoy en confianza negra Si me regalas la mañana Te llevo hasta la noche plena Eso no fue nada Eso no fue nada Que lejos me siento De mi elemento Como que algo en mí se rompió Tírame los caracoles a ver Si alguien me tiró la mala o qué En verdad me importa poco quién Quiero quitarme todo esto a la piel Quiero quitarme todo esto a la piel Más uno es quien tiene que en verdad curarse La sensibilidad Pa' que fluya el arte Sea lo que sea que quieran tirarme Se le regresa con más Tengo a mis ancestros Para que me guarden En tu vida